Y se adjuntó el club de asesinos, se adjuntó la pala, pintor y cuchillo, mi amor me siento como en la cárcel con criminales. Maldita asesina, menor tranquila, suelta, suelta mi Juan David, maldita asesina, asesina del demonio, yo no he hecho nada, asesina, viene a confirmarte que esta vivo todavía, si esta vivo y coleando mi amor, y cuidado si lo remata que te exploto, donde tu estabas? En mi casa, haciéndome un manicure, un manicure, ay si, no me diga amor, y quien te dijo que Malón Antonio estaba aquí? La gente del barrio, me dijo que le dispararon a Malón Antonio, yo no lo podía creer cuando yo supe eso, vine corriendo por acá. Normal, di que lo vecino chismoso, como no, asesina del demonio, voy a descubrir que si fuiste tu, maldita frustrada, porque tu eres una ex frustrada, que estas pendiente de la maestra de hombre, porque ese hombre me ha preferido a mi. Lo que ustedes son frustradas del demonio, que se van a joder, porque yo voy a descubrir quien le disparo a Malón Antonio, lo juro, por mi cuca. Pero no fui yo. Patricia, cállate, coño, que me desespera, maldita chacha, cállate. Ay Dios, suegra. Asesina y no me diga suegra, asesina, eso lo que tu eres una asesina, y no me diga suegra, no me diga suegra. No, yo no fui, se los juro, yo no fui. Ay Dios, pero es tan difícil decir, yo le disparé, ¿ya? Si alguien le disparó a Malón Antonio, ese eres tú. No me estés culpando a mí que yo no tengo que ver con nada de eso. Si tú fuiste. Yo no tengo que ver con eso, no tengo que ver con eso, y pensándolo bien, tú eres una sospechosa, pero tú eres más, porque tú vivíos como frustrada. Tengo tantas teorías, pienso que Juan David lo hizo porque él está atrás de la menor. Y como él vio que la menor está atrás de Malón Antonio y Malón Antonio, esa noche, lo que tú querías saber es lo que pasó esa noche, esa noche, clac, 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 clac. Entonces, ya tú sabes, tomaste venganza, fuiste a la casa y popo, te pusiste una máscara, desapareciste y volviste con una pala. Vos, constructor. Continúo contigo, Popi Seca. Mi teoría es que tú, por celos, querías matar a la menor, pero como Malón Antonio estaba adelante, le disparaste a él y él cayó como un pajarito. Entonces, la menor está viva, pero tú vas a buscar venganza en un momento David, pa, 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 la vas a matar de nuevo. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Ustedes lo que son una es frustradas del demonio, sufriendo por bicho ajeno, porque ustedes tienen que luchar para tener a ese hombre, mientras nosotros estamos quietos, así como una planta. Y él llega solo donde uno, y ustedes tienen que estar refuñando, y como no lo tienen, lo querían matar, y no lo querían matar a él, me querían matar a mí. Pero a mi mamá, y él va mala, nunca muere. ¿Qué? Dios mío, ¿por qué está pasando todo esto? Yo lo que sé es que aquí hay tres asesinos. Ay, Dios mío, por eso hay que van para el infierno, por hablar mentira. Vamos, vamos, corran, corran. ¿Qué fue? Díganos, ¿qué pasó? Estamos perdiendo el paciente. Ay, Dios mío, mis rabos se me mueren, oh, santa diablo, ayúdame. No, Titi, no se me vaya. Ay, Dios mío. No van de consuelo, chapa ya, maldito asesino. Lo estamos perdiendo, vamos, vamos, activen, activen la plancha. Conectenla. Vamos, despejen. Dos. Vamos, el paciente se me está yendo, se me está yendo. No, no resisto esto. Ay, mamá pasado, voy a descubrir tu secreto. Está cayendo, Dios mío. Uno. Ya está hecho. Aumenta, aumenta la presión. Ya. Uno. Dos. 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 Gracias.